Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos una nueva sesión, una nueva jornada. En este mes estamos celebrando el décimo aniversario de Wikidata. De hecho, el cumpleaños se celebra en estos próximos días. A lo largo de estas semanas estamos celebrando varias sesiones en torno a Wikidata, como forma de celebrar este hito dentro de uno de los proyectos Wikimedia. Y en la jornada de hoy contamos con Ángel Obregón, que nos va a hablar un poco de los proyectos que se llevan a cabo en relación a Wikidata desde Wikimedia España. Ángel es profesor de la Universidad Isabel I y de la Universidad Operta de Cataluña, wikipedista desde 2007, si no me equivoco, bibliotecario de Wikipedia en español y, bueno, con una larga experiencia por estos lares. Y nada, os dejo con él y únicamente por recordar el tener apagado el micrófono para que no haya ninguna interrupción, digamos, en su presentación. Y cualquier pregunta, cuestión que vaya surgiendo, la vamos dejando en el chat y las vemos luego con él, ¿de acuerdo? Así que nada, muchísimas gracias, Ángel. Y nada, todo tuyo. Bueno, pues muchas gracias. Ahí veo muchas caras conocidas. Siempre es un placer estar en sitios y te sientas amigable con gente que ya conoces, ¿no? Bueno, pues como ha dicho Rubén, muchas gracias por la presentación. Y, bueno, simplemente Wikidata es uno de nuestros proyectos, ¿no? Que a veces, pues, tocamos más, tocamos menos, depende de la persona. Pero, bueno, justo ahora cumplimos años, diez años de Wikidata y, pues, bueno, tiene mucho sentido el que Wikimedia España haya querido hacer, bueno, pues estas jornadas que se van realizando, ¿no? Bueno, la presentación la he querido enfocar en varias cosillas. Quería hablar un poco, pues, sobre todo, porque al final os pone en donde habéis visto las transparencias, que esa es una de las cosas que quería deciros. Pues, justo donde aparecen todos los eventos que se van a realizar desde Wikimedia España, tenéis ahí justo la presentación que se está realizando ahora. Y en la parte de abajo aparecen ahí material y métodos. Os he puesto el enlace a estas transparencias, porque después las transparencias tienen enlaces que hay que clicar y para que lo veáis junto conmigo. Entonces, bueno, pues estaría bien que os podáis descargar el documento, ¿vale? Y como justo ahí también os dice que es de nivel inicial, pues quería contar, pues, algunas cosillas básicas, como por ejemplo que es Wikidata, ¿vale? Os dice ahí que Wikidata es una base de datos de la Fundación Wikimedia, ¿vale? Es precisamente la Fundación, pues, tiene varios proyectos. El más conocido probablemente sea Wikipedia, pero al final hay varios alrededor y Wikidata, digamos, que es la base de todos ellos. Por lo tanto, no deberíamos de dejar de conocerla, por lo menos para saber qué es lo que está guardando dentro, ¿vale? Bueno, ahí como veis va a cumplir 10 años, exactamente el día 29, por lo tanto, bueno, nos quedan tres días. Se cumpliría el sábado. Y, bueno, simplemente si le dais aquí os llevará precisamente a la página inicial de Wikidata, donde os explican cuándo nació precisamente el Wikidata, ¿vale? Bueno, si seguimos, yo siempre que quiero explicar las bases de datos, lo que intento explicar es la importancia que tiene la estructuración, ¿vale? Wikidata es una base de conocimiento, una base de datos que contiene información dentro y esa información siempre tiene que estar estructurada. Entonces, la diferencia siempre hay que reseñar que Wikipedia no tiene información estructurada, porque en realidad es como un libro, lo podríamos imprimir y sería exactamente como un libro, pero la diferencia con una base de conocimiento está en el hecho de que la información está estructurada, pues, lo podríamos ver como en casillitas, ¿no? Como aquí lo he puesto, por ejemplo, en una tabla. Y ahí simplemente tendríamos, pues, los nombres de las personas, tendríamos datos dentro de esas personas, que sería la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y la profesión que tiene, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante saber que la información tiene que estar estructurada, ¿vale? Si queremos guardar información como la ciudad de Bilbao es una ciudad que es la capital de la provincia, bueno, todo eso no está estructurado, es texto sin más y todo ese texto, pues, en realidad no podríamos sacar o hacer preguntas a ese texto, ¿vale? Necesitamos que esté estructurado como aparece aquí. Bien, junto con Wikidata lo que tiene sentido saber es qué es SparkQL, ¿vale? Pues SparkQL suele básicamente lo que es un lenguaje de consulta, ¿vale? Que cuando le hacemos preguntas, le hacemos consultas, nos va a responder, nos va a responder con cierta información de eso que le estamos solicitando, ¿vale? Por eso es importante, primero, el tener datos, porque si no tenemos datos no tiene ningún sentido que le hagamos preguntas, y después de tener los datos, pues, que sepamos cómo hacerle esas preguntas a la base de datos y ahí tendríamos, pues, SparkQL para tener un lenguaje común para todos que podemos empezar a hacerle preguntas y SparkQL nos responderá con información, ¿vale? ¿Cuál es la importancia de todo ello? De Wikidata, pues, que sus datos son utilizados por otras bases de datos, desde bibliotecas, desde vosotros, desde vuestra casa, desde gobiernos, etc, etc. Herramientas, aplicaciones, ¿vale? Podríamos crear una aplicación que recoja fotografías de setas y que haga una comparación con las fotografías que hay en Commons, haciendo preguntas a la base de datos y que le diga a la persona cuál es probablemente la especie que ha fotografiado, ¿vale? Pues, eso, o una base de datos, una aplicación que cuando le demos clic nos muestre, pues, eso, setas y que nos vaya mostrando, pues, todos los tipos de setas que hay, con fotografías, con información, como si fuese una pequeña aplicación exclusiva de una temática, ¿vale? Todo eso lo podríamos hacer perfectamente con Wikidata. Un ejemplo de una base de datos, herramientas o aplicaciones que utilizan esa información, Wikipedia, ¿vale? Por ejemplo, cuando normalmente vosotros editaréis la mayoría, mayor porcentaje en Wikipedia, pues, cuando ponéis ficha de persona, si solo ponéis eso, eso lo que va a generar es que recoja la información de Wikidata en su mayoría. Bueno, en general, si no ponéis ningún tipo de parámetro, lo que va a hacer es recogerlo automáticamente todo, ¿vale? Y si ya vais marcando, pues, algún parámetro que queréis o no queréis tener, pues, entonces ya se limitará. Pero, en principio, si ponéis ficha de persona, todos los datos les recoge de Wikidata, ¿vale? Entonces, Wikipedia es la primera que se beneficiaría de esa información que subamos ahí, ¿vale? Bien, ¿qué podemos hacer con una consulta? ¿El por qué son importantes estas consultas? Bueno, pues, básicamente, pues, para hacer cosas, me parece que lo que he compartido es el documento PDF, así que esto igual no me sale. Voy a compartir pantalla, ¿vale? Aquí en esta transparencia tenéis un enlace que le podéis pinchar y veríamos, pues, precisamente lo que quería que viésemos, ¿vale? Bien. Vale. Cuando le damos clic, Rubén, confírmeme si lo que estáis viendo es Wikidata Query Service. Sí, está en pantalla. Perfecto, pues, entonces, esto sería la forma que tenemos nosotros de ir a decirle cosas o de preguntarle cosas a Wikidata, ¿vale? Y, entonces, podríamos estar viendo, pues, cosas que nos interesen, como, por ejemplo, queremos filtrar por Faro, ¿vale? Le damos ahí, instancia de Faro. Le queremos filtrar por España. Le damos ahí, nos dice instancia de Faro, país España. Le damos a que arranque y nos muestra 100 resultados con el nombre del Faro, ¿vale? Si le quitamos la limitación de 100, nos muestra 217, ¿vale? Bien, ¿qué quería mostraros con esto? Lo que quería mostraros son las opciones que nos permite Wikidata Query Service de mostrar la información, ¿vale? Pues, esta información se puede mostrar ahora mismo en una tabla, que es lo que estamos viendo justo aquí debajo, pero nos permite mostrar también, pues, en forma de gráfico, en forma de árbol y en forma de dimensiones y gráfico. ¿Qué genera esto? En realidad son representaciones un poco más complicadas, para las cuales tendríamos que hacer una consulta un poco mejor, ¿vale? Pero sobre todo las que más nos llamarían la atención podrían ser, por una parte, el Image Grid, que es simplemente, pues, fotografías que nos va a ir mostrando. Y para que este esté habilitado, que si le damos aquí, evidentemente no nos va a hacer nada, ¿vale? No nos muestra nada. Lo que tenemos que decirle es que nos muestre, pues, por ejemplo, imagen, ¿vale? Nos muestra aquí imagen, le damos al Play y nos mostrará aquí la tabla, pero hasta que no le digamos aquí en el ojito que vemos a la parte de la izquierda que está habilitado el Image Grid, veis que ha cambiado precisamente de estar en gris, como están estas opciones de aquí, ahora mismo nos muestra este activo, ¿vale? Si le damos al Image Grid, nos pondrá, pues, todas las fotografías que haya precisamente de los faros de España. Bien, si en vez de mostrar imagen le digo que me muestre coordenadas y le doy al Play, ahora mismo no nos va a mostrar el Image Grid, ¿vale? Porque no estamos ya, veis que aquí está habilitado, pero en realidad, si os fijáis, cuando quito el ratón está en gris. ¿Por qué? Porque ya no está aquí habilitado imagen, lo que está habilitado son las coordenadas. Por eso mismo, esto que estamos viendo aquí, en realidad no es el Image Grid, esto de aquí es la que viene por defecto, que es Table, ¿vale? Que es en forma de tabla. ¿Pero qué es lo que ha pasado? Que como le he dicho, aquí arriba, que nos muestre coordenadas y nos las está mostrando aquí, en vez de venir habilitado el Image Grid, que estaba antes cuando teníamos imágenes, ahora el que se me ha habilitado es Map, ¿vale? Si le pongo iMap, lo que me va a mostrar es un mapa con todos los faros, ¿vale? Bueno, aquí simplemente es de sentido común que los faros no van a estar en el interior, ¿vale? No vais a, los que estáis en Madrid, no vais a tener un faro ahí en mitad. Bueno, podría haber casos raros, si a alguien se le ocurre, pero lo más normal es que los faros estén alrededor de toda la península, en mitad del mar, que puede haber algún islote y evidentemente, pues, en las islas canarias, que no se mostraban, y las baleares que están aquí, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues parece que esto tiene sentido y que está bien, ¿vale? Por lo tanto, los datos que estamos visualizando, pues, aquí, en esta sección de aquí, pues lo que vamos a poder ver, vamos a ver precisamente, pues, mapas, fotografías, vamos a ver, dependiendo de lo que le pidamos, pues, líneas ascendentes o descendentes, dependiendo si estamos calculando valores, o el bar chart, que es un gráfico de barras, ¿vale? Después podríamos ver ejemplos de esto, de cosas ya construidas para que no tengamos que estar haciendo aquí consultas raras, ¿vale? Bien, esto, por ejemplo, lo que os ponía aquí, era lo que podíamos ver aquí, dependiendo de lo que tuviésemos habilitado. Si seguimos la siguiente transparencia, nos dice qué más cosas puedo hacer con una consulta, ¿vale? No sé si estáis familiarizados con esta tallita que os viene aquí, pero si estamos en el query, ¿vale? Lo que tenemos aquí es la posibilidad de darle a ese botón, ¿vale? A ese botón de código, ¿vale? Fijaros que nos abre la misma pantalla que teníamos allí y nos aparecen un montón de pestañitas, ¿vale? ¿Qué son estas pestañas? Bueno, pues, las posibilidades que tenemos nosotros para llegar al mismo estado que esa consulta que tenemos ahí, ¿vale? Si programaseis alguno en Python, por ejemplo, y utilizáis Pwikibot, que es el framework que se utiliza cuando programas en Python, pues veríamos aquí el cómo se puede acceder a esa consulta, ¿vale? Tenéis otros lenguajes de programación, Ruby, R, MATLAB, Java, Javascript, ¿vale? Tenéis muchas opciones dependiendo de cuál sea vuestro lenguaje, ¿vale? Si no programáis, pues nada, tendríais otras opciones como, por ejemplo, Listeria. ¿Qué es Listeria? Bueno, Listeria es un bot que programa Manske, un usuario habitual para programar este tipo de aplicaciones. Seguro que si habéis utilizado aplicaciones de Wikipedia o Wikidata, pues seguramente que las haya programado él. Es el que más suele programar este tipo de cosas. Bueno, pues este código que veis aquí, si alguna vez tenéis dudas de cómo lo llevas a Listeria, porque en realidad Listeria lo que hace simplemente es generarte, pues, todo un listado enorme de filas referentes a esa temática, que luego también llegaremos a esos listados, pues, en vez de tener que estar generando tú la consulta de crear el código que utiliza Listeria, simplemente copiaríais y pegaríais esto en vuestro taller para ver cómo funciona o en la página en la que queréis visualizarlo, ¿vale? Pues, simplemente tendríais que poner esto y así no tenéis que estar pensando en cómo lo actualizará Listeria, si funcionará correctamente o no. Esto, evidentemente, es el código que nos dan para que funcione Listeria, así que estará bien creado, ¿vale? Bien, otra opción que tenemos, por ejemplo, es darle a este botón del HTML. Este botón del HTML, en realidad esto es código, HTML, HTML5, ¿vale? Que lo que nos hace es ver lo que estamos viendo nosotros en ese momento, ¿vale? Entonces, si nosotros cogemos este código, le copiamos y le pegamos en nuestra página web, en nuestro blog, en donde nos dé la gana, lo que se va a hacer es crear un eFrame, que es una pantalla, como un cuadrito, en donde está incrustado dentro la información, ¿vale? Luego también veremos un ejemplo de esto, ¿vale? Para que veáis qué posibilidades tenemos, ¿vale? Pero que sepáis que en realidad es sencillito, nosotros no tenemos que crear, pues, ese huequecito, simplemente, pues, si tenemos nuestra página web o nuestro blog, lo que tenemos que tener es un espacio para incrustarle este código dentro, ¿vale? Tan fácil como eso. Bien, si volvemos a las transparencias, la siguiente transparencia lo que nos dice es precisamente los dos botones que tenemos a la derecha, tanto descargar como enlace, ¿vale? Que también son interesantes. Interesantes, uno de ellos, el que tenemos aquí, ¿vale? Que es el de descargar, que lo que hace es, bueno, pues, darnos ahí unas opciones, estas opciones de aquí, para descargar ese contenido. Esto depende un poco de lo que vosotros vayáis a querer hacer con el contenido. Por ejemplo, los archivos JSON son archivos que podemos programar porque tienen una tipología, un funcionamiento específico para que después, pues, si tenéis un bot, pues, eso pueda ser leído de una manera concreta con el bot, ¿vale? El CSV es otro tipo de formato concreto que es fácil de analizar, igual que el CSV. El CSV sería un archivo en el cual cada una de las celdas está separada por comas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú tienes, por ejemplo, algo, un programita que sea capaz de leer este tipo de archivos separados por comas, como por ejemplo, Microsoft Excel, que será el que más os suene, pues, simplemente le dais doble clic y ese contenido que aparece ahí en la tablita esta, en esta tabla, que lo veis aquí dividido en columnas, pues, cuando le dais aquí a descargar en CSV, pues, os lo descargará en ese formato que Excel interpreta como una forma de visualización de los datos por columnas, ¿vale? Y con ello podríais seguir jugando, ¿vale? Pues, por ejemplo, decir, bueno, voy a hacer una consulta de personas para ver qué fecha de nacimiento tienen, qué género tienen, qué lugar de nacimiento, fecha de fallecimiento, etcétera, etcétera. Me lo saco en un documento CSV y después, cuando veo que hay celdas en blanco, pues, me dedico yo en mi Excel a mejorarlas, ¿vale? Y entonces me creo yo, pues, un documento Excel con más contenidos que después en el futuro, pues, podríais volcar en Wikidata o dejarlo en vuestro ordenador para vuestro uso personal o porque queréis crear una base de datos, de esa información que tiene Wikidata ahí, pero vosotros os queréis crear una información exclusiva sobre una temática concreta. Me interesan las escritoras solamente. Bueno, pues, haces una consulta de todas aquellas personas que sean escritoras de un cierto país y que me muestre, pues, los datos personales de esas escritoras, ¿vale? Bueno, pues, tendríais vuestra base de datos que después podríais, pues, volcar en vuestra propia página web y tener esos datos ahí más concretos, exclusivos para vosotros, ¿vale? Lo mismo con la tabla HTML, que obtendría una tabla, ¿vale? Que podríais utilizar también en vuestra página web o blog y la imagen SVG, que, bueno, pues, crearía una imagen de lo que hay ahí, ¿vale? Y lo último sería el enlace, lo que veis aquí, que sería sobre todo, pues, el enlace corto al resultado, ¿vale? Esto lo que generaría es un enlace corto, que si se lo dais a una persona, en realidad esa persona ya no vería esta parte superior, que igual no sabe cómo funciona, porque igual al ver esto se asusta y no sabe qué hacer, no sabe qué le tiene que dar al play, ¿vale? Y solamente queréis que muestre el resultado, o sea, que esa persona, cuando le deis ese enlace, lo único que vería sería esta parte de aquí abajo ya con los resultados, ¿vale? Entonces, sería mucho más visual y así no tiene que estar enredando en la consulta que hay más arriba, ¿vale? Bien, si volvemos a la transparencia, vemos una parte ya, pues, la parte más práctica de esta charla, ¿no? De esta reunión, que serían, pues, las utilidades que tiene todo esto que os he contado y Wikidata en general. ¿Qué utilidades tiene o qué potencialidad tiene? Pues, mira, por ejemplo, aquí, desde la BMMC, vamos a darle al enlace para que nos lo muestre, ¿vale? Ahí vemos, pues, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que escribieron en un post que estaban obteniendo escritoras a partir de Wikidata, ¿vale? ¿Qué es lo que hacían? Hacían una consulta, que es esta de aquí, ¿vale? Que os la muestran incluso para que no haya dudas de lo que hicieron y lo único que le dicen a esta consulta es que lo que quieren conocer son los autores que tienen el ID de su biblioteca, ¿vale? Porque ellos son los encargados de subir en Wikidata o de relacionar todos los datos que tienen en su biblioteca con Wikidata y así, pues, pueden utilizar consultas diciéndole precisamente, pues, los contenidos que tengan ellos propiamente en su biblioteca y lo que hacen es buscar, pues, lo que viene aquí, mujeres escritoras, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Lo que le dicen es que, por defecto, os muestre un Image Grid, que es justo lo que estábamos haciendo nosotros antes, que es mostrar un Image Grid de los faros, ¿vale? Pues, eso lo que nos genera es lo que estáis viendo aquí abajo. Fijaros que este trocito de aquí está incrustado. Ellos lo que han hecho es coger el eFrame, que hemos visto antes, ¿vale? Ese código cuando le dábamos a la pestaña de HTML y ese código del eFrame le han colocado justo debajo de este post, ¿vale? ¿Y qué es lo que han hecho? Pues, incrustar el resultado. Por lo tanto, lo que han hecho es generar que se muestren aquí las escritoras que tienen, de las que tienen información, en la biblioteca Miguel de Cervantes, en la biblioteca virtual, ¿vale? Por lo tanto, fijaros que queda bien porque, en realidad, esta información, estas fotografías no están en su base de datos, la consulta no la han hecho a su base de datos, sino que, en realidad, están utilizando Wikidata y se están beneficiando de que se están mostrando pues fotografías de escritoras que están en Commons, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues, la tarea le ha facilitado mucho, se le ha facilitado mucho a la biblioteca, ¿no? Cuando quiere mostrar a las personas que van a consultar su página web, pues, esta información. Porque, de otra manera, pues, tendrían ellos propiamente que descargarse las fotografías y, en realidad, esto es información viva. Porque, si ahora mismo, Esther, que estaba por ahí Esther, o Madame Biblio, que estaba también por ahí, deciden subir una fotografía, encuentran una fotografía por ahí de una escritora y la suben a Commons y la suben a Wikidata diciendo en Wikidata que la propiedad imagen es justo esa que acaban de subir, pues, les aparecería justo aquí. Aparecería también en este listado. Por lo tanto, este listado se enriquecerá más cuando las personas vayan metiendo más información dentro. ¿Vale? Bien, esa podría ser una utilidad que podríais ver, por ejemplo, en el aspecto más personal, pues, de vuestra institución o de vuestra página web propia que vayáis a crear. ¿Qué podéis utilizar esa información que está en Wikidata? ¿Vale? Os podéis beneficiar. A la vez que, cuando veis que hay cierta información que falta y que queréis tener en vuestra página web o en vuestro proyecto o en este listado que hemos puesto aquí y queréis completar esa información, pues, nos estáis haciendo la devolución a nosotros, al resto de usuarios, ¿no? Estáis complementando o estáis añadiendo información a Wikidata que después puede ser útil también para nosotros. ¿Vale? ¿Qué más utilidades hay? Bueno, pues, aquí alguna vez lo habréis visto, pues, un proyecto que crearon. Si le damos clic, veremos esa página web, que era un proyecto con el mapa de los españoles más relevantes de la historia provincia a provincia. Y crearon ahí, en este artículo del ABC, crearon, pues, el mapita este, que evidentemente está creado por ellos en la infografía. Alguien habrá cogido el mapa y habrá metido las cabezas de estas personas. Pero, en realidad, lo que hicieron fue preguntarle a Wikidata con una consulta. ¿Vale? Y entonces, bueno, pues, su idea fue a ver quiénes son los más relevantes provincia a provincia. ¿Vale? Después ha habido más cosas después de esta que sacaron aquí con futbolistas suele ser muy habitual. Los futbolistas más famosos por provincia. Los futbolistas que tienen más referencias o que tienen más bytes en Wikipedia por comunidad autónoma. Y entonces, pues, va sacando ahí. Los deportistas más importantes de España o del mundo o de lo que queráis. ¿Vale? Entonces, ahí. Después tenéis más proyectos que sacaron. A continuación, pues, este de aquí es del mapa de las españolas más relevantes provincia a provincia. ¿Vale? Si le damos clic, pues, nos permite también de maldita.es, nos permite ver este mapita de las españolas más relevantes provincia a provincia. Después os he colocado otro por ahí que es este de aquí que es otro proyecto también de maldita con el mapa de los LGTBIQ con la cara de aquellas personas que son más relevantes. Había dos casos, si no me equivoco. O sea, dos estudios. Uno que era con el número de artículos sobre su persona en Wikimedia. O sea, que tuviesen más interwikis y este otro de aquí era dependiendo de las referencias en sus páginas web. Porque se entendía que cuantas más referencias tenían pues seguramente que sería más relevante o que se había trabajado más en esa persona. ¿Vale? Bueno, pues son proyectos que se pueden hacer perfectamente con consultas a Wikidata. Este sería otro de aquí. Otro proyecto interesante que, bueno, llamó bastante la atención también por el hecho de lo que está mostrando. Estos son dónde se produjeron las guerras o las guerras en toda la historia. Va por años, los veis arriba a la derecha. Evidentemente, pues los países más de los que tenemos más conocimientos. Evidentemente, según nuestra visión eurocentrista, el mundo en América solo empezó cuando llegó Colón allí. Evidentemente, había más cosas, pero no estaban registradas. Por lo tanto, bueno, pues o hay pocos registros de ello. Entonces, bueno, pues en la parte de América será más probable que conozcamos la información en época alrededor de Colón y a partir de ahí pues tampoco ha habido muchas guerras y sin embargo, en Europa pues ha habido en todas las épocas. ¿Vale? Y después, bueno, pues en ciertas áreas evidentemente como en África, por ejemplo, vamos a encontrar el color rojo que veis ahí pues en la en la última en la época más reciente. Bueno, si veis ahí pues ahora mismo en la época de en la que vivimos pues Ucrania y Rusia y bueno, pues llamó la atención precisamente por lo que estaba mostrando, ¿no? Que era la cantidad de guerras que ha habido en el mundo. Si damos clic nos lleva a la página que nos muestra pues eso, un montón de información ahí que nos permite pues el ir acercándonos y el ir visualizando qué tipo de guerras fueron, ¿vale? Pues la batalla de Santander, la batalla de Bilbao y vamos visualizando pues cada una de ellas, Brihuega, vamos acercándonos y nos dará más información sobre sobre qué tipo de batalla fue, ¿vale? Cuando le damos clic pues nos abre ahí el enlace para que sepamos la fecha y sepamos el enlace a Wikidata que nos informa más sobre ello. Desde Wikidata evidentemente pues tendremos todo el listado de Interwikis, de todas las Wikipedias que tienen ese artículo y ahí podemos pues profundizar un poco más en la temática. ¿vale? Bien, ¿qué más? Bueno, pues hay otros proyectos como estos que os estoy contando pero específicamente o que tienen digamos igual más futuro que estos anteriores que os he enseñado de Maldita.es que son cosas muy puntuales que puedes utilizar para un artículo pero después hay otras herramientas que evidentemente están precisamente para dar un servicio para dar una visibilidad mayor a Wikidata porque el problema que tiene Wikidata es como es una base de datos normalmente las bases de datos son feas. Nadie edita una base de datos así. Tú cuando creas una base de datos personal tuya lo que haces siempre con un lenguaje de programación es crear formularios. Si sabéis algo de Access por ejemplo pues la parte fea son las tablas pero después tú no editas en esas tablas editas en los formularios te tienes que crear sus formularios bonitos con los logos con un poco más de visibilidad si es una empresa pues con los colores de la empresa vamos que lo dejas un poco más bonito ¿no? Pues esto es lo mismo si tú quieres editar en Wikidata bueno pues lo puedes hacer como pues viendo cada elemento pero si quieres visualizar esa información pues es un poco más feo ¿no? Para eso utilizamos pues herramientas por ejemplo como Escolia. Escolia sobre todo lo que busca es mostrar de una manera un poco más bonita pues datos estadísticas e información sobre ciencia ¿vale? Sobre revistas científicas sobre proyectos científicos sobre personas en concreto ¿vale? Tenéis aquí por ejemplo las personas trabajos organizaciones sitios en concreto ¿vale? Tenéis eventos premios de todo relacionados todos con la parte de ciencia ¿no? Puse un ejemplo como este la revista de Journal of Virology tenéis aquí el Q de Wikidata por si le queréis dar para que veáis todos los datos que tiene introducidos pero esto de aquí no os muestra solo esta revista sino que muestra todas las cosas que hay enlazadas con esa revista como por ejemplo pues todos los trabajos publicados recientemente ¿vale? Y aquí veis el listado ordenado por fecha evidentemente todos estos de aquí tienen la misma fecha porque habrán sido publicados para un tomo en concreto de esa revista ¿vale? Bien fijaros que tiene una cantidad muy grande os estaba mostrando uno de diez de mil o sea que bueno pues tendrá un montón si vosotros queréis retocar esta consulta ¿vale? porque en realidad lo que está haciendo aquí es simplemente incrustar los valores que es lo que estábamos viendo antes incrustarles dentro de nuestra pantallita que es esta de aquí pues si queréis retocar esa consulta le dais aquí y os llevará a esa consulta pero dentro del Wikidata Query Service por lo tanto ahí podéis retocar y decir vale sí pero que solo me muestre de autores de este país o de este género específico ¿vale? Bien cada uno de esos artículos tendrá dentro una propiedad que sea tema principal de la obra y ese tema lo que hace es que cada uno de los artículos te diga qué temática está trabajando ¿vale? pues por ejemplo el que más no es casualidad es el mismo término que utiliza el nombre de la revista ¿vale? bueno inmunología sería otro de los más utilizados y según vamos bajando pues leucemia microbiología son los más utilizados dentro de de los temas principales fijaros que tenemos 2.440 ¿vale? entonces bueno aquí solamente se muestran los 10 primeros podríamos entrar aquí y decirle que nos muestre los 2.440 y lo haría sin problema esos temas lo que hace es ponernos aquí en este gráfico los 5 primeros los 5 que más se utilizan ¿vale? si vamos al listado de arriba por los 5 primeros y nos muestra el cómo esos 5 términos han ido mostrándose a lo largo del tiempo ¿vale? lo que os decía antes que os mostré solo el image grid y y el de coordenadas el mapa os dije bueno después estos de aquí abajo están deshabilitados con ciertas consultas se podría nos podríamos verlo ¿qué ciertas consultas? bueno pues la tenéis aquí con que le deis aquí podréis mostrar ese gráfico y podréis decirle que en vez de poner una limitación de 5 pues que no os limite a 5 os limite a 10 a 15 y que veáis pues otros términos que ha habido en a lo largo de la historia de esta revista ¿vale? que como veis la revista pues está desde 1967 hasta el 2021 por lo tanto bueno son bonitas estas gráficas porque nos dan nos hacen nos permiten ver el recorrido completo ¿vale? más usos bueno pues tenéis aquí otros usos más como por ejemplo o sea los usos que hacen de Wikidata de autores por ejemplo esta revista pues tiene un montón de fotografías de los autores que han publicado en ella información de sus autores para ver el orcit que tienen por si queréis consultar las publicaciones de estas personas ordenadas por los que más han publicado os crea aquí un gráfico de coautoría ¿vale? que lo que hace es mostrar los cinco cinco depende o diez que son los que más han publicado y las relaciones que tienen con otros autores ¿vale? para ver si suelen relacionarse entre sí también muy interesante para hacer investigaciones sobre ciertas revistas después las citas que aparecen los autores más citados ¿vale? por orden de citaciones la distribución de las citas y después lugares en concreto ¿vale? o sea que esto os muestra mucha información sobre ciencia ¿vale? tampoco voy a entrar en más detalle ni voy a entrar en autores que podríamos poner aquí autores esto bueno es cuestión de jugar con ello al que le interese ¿vale? vale siguiendo con eso tenemos otra aplicación más esta de aquí seguro que la conocéis todos porque soléis ir a viajar por ahí a hacer Wikitakes y a jugar mucho por ciudades que vais conociendo y demás es Wikishootme sería otra aplicación interesante ¿vale? que en realidad lo que hace esta aplicación es mostraros un mapita y a ese mapita lo que os está diciendo es de este trozo pequeñito que os estoy mostrando aquí hazle una pregunta a Wikidata y con esa pregunta a Wikidata dime todas aquellas coordenadas que tienes en Wikidata que estén en esta área en concreto ¿vale? entonces Wikidata te responde y te dice mil ¿vale? y te las muestra aquí si hay fotografía de esos elementos en Wikidata te pondrá el color verde y si no hay elementos pues te pone el color rojo ¿vale? podemos jugar con ello para que solamente nos muestre las rojas que son los lugares que necesitan fotografía y después cuando damos clic nos muestra aquí precisamente el enlace para que vayamos a Wikidata y añadamos información o le demos a este botón y subamos una fotografía ¿vale? bien esa sería otra posible utilidad y bien y aquí entramos en la fase en la cual hemos visto qué cosas se pueden hacer o qué cosas se suelen hacer que hacen las personas pues incrustar la información en su página web el hacer consultas y mostrar sus propios mapas para hacer artículos en medios de comunicación utilizarlo en herramientas como Skolia o Wikishootme pero ¿qué hace Wikimedia España para mejorar los contenidos de que están ahí ¿no? que están en Wikidata bueno pues por ejemplo lo que podemos hacer es crear contenidos que esos contenidos nos sirvan para que después los socios cuando van a hacer alguna actividad la hagan exclusivamente de esas cosas que son importantes para la asociación ¿no? por ejemplo aquí os he puesto un enlace ¿vale? que va a Wikishootme pero en realidad está limitado no es un Wikishootme que os muestra pues todo España solo os muestra unas ciertas pelotas en concreto ¿qué son estas pelotitas rojas que aparecen aquí? bueno pues son lo tenemos que mirar aquí las bolas rojas que se han creado después de hacer una consulta y esa consulta es un filtro SparkQL que es una de las consultas que os decía antes que podemos hacer a la base de datos ¿vale? pues lo que estoy haciendo aquí es decirle a Wikishootme que no me muestre todo que me muestre solamente lo que le estoy diciendo aquí ¿vale? ¿qué le estoy diciendo aquí? le estoy diciendo que me muestre los elementos que tienen una determinada propiedad ¿vale? que introdujo Rubén y ahora os habla de ella menos aquellos que no están activos ¿vale? o sea que los que se destruyeron esos edificios que se destruyeron que no les muestre por lo tanto esto que nos muestra aquí son todos los silos y graneros que hay en España de los cuales no tenemos fotografías ¿vale? por lo tanto ahí podríamos jugar a decir pues necesitamos que todos estos estén en verde ¿vale? eso sería pues el crear un Wikishootme personalizado ¿vale? y ahí iríamos entonces a esta parte de aquí en donde precisamente este es uno de los proyectos que se hizo desde Wikimedia España que es el de los silos y graneros ¿vale? le podéis dar a ese enlace que os he puesto ahí que os lleva a la página de Wikipedia pero para que os lo cuente un poco si quieres Rubén contarnos un poco cómo lo creaste qué buscabas con ello sí bueno en este caso lo que se hizo fue bueno esto tiene una historia un poco más larga pero en el momento del confinamiento di con un con un libro que trata sobre esta red nacional de silos y graneros que se puso en marcha en los años 40 y bueno me pareció un tema interesante y en este libro en la parte final se acompaña de una lista de un anexo con la lista de todos los elementos de todos los edificios que formaban parte de esta red nacional de silos y graneros y bueno de hecho también había una por aquel entonces había una web que también mostraba esa lista a modo de búsqueda lo que pasa es que lo que no había era una base de datos con la cual trabajar y bueno pues en ese caso lo que se hizo fue subir a mano o sea crear manualmente los elementos Wikidata de cada uno de estos edificios fueron cerca de mil 900 y pico más o menos y bueno pues una vez ya añadida esa información a Wikidata pues es cuando ya permitió jugar con con Listeria que has comentado previamente y que se ve ahí es decir haciendo una llamada una query a Wikidata que muestre en este caso pues lo que se aparece en pantalla en este caso hay un anexo para que muestre la lista de graneros y otro anexo que muestra la lista de silos y bueno fue un poco un poco el proceso es decir una creación manual y luego a través de una consulta a Wikidata pues que muestra a través de Listeria de este bot que muestra automáticamente toda esa información que le hemos pedido a Wikidata y bueno pues desde entonces eso dos años y bueno pues la gente haciendo fotos allá cuando viaja por aquí por allá y bueno haciendo fotos subiéndolas a Commons y añadiendo la imagen también a Wikidata y bueno con el objetivo de en este caso pues de tener una representación en forma de imagen es decir ya tenemos la información ya tenemos cuáles eran los elementos que formaban esta red bueno pues tener en este caso una representación gráfica de todas estas de todos estos edificios ¿no? ese es un poco el objetivo final y en este caso pues tener esa información este patrimonio industrial pues ahí recogido visibilizado y en este caso incluso con la imagen ¿no? y lo más interesante pues eso que la tabla esta tabla en Wikipedia ese anexo no requiere mantenimiento alguno nada más que él y añadir la foto cuando vamos a hacer por ejemplo a través de Wikishootme esa herramienta que acabas de comentar pues subir a compartir esa imagen de ese edificio y una vez que está en Wikidata ya automáticamente se va actualizando esta tabla regularmente con lo cual es un mantenimiento cero y tenemos una información actualizada sin sin hacer digamos ninguna operación ninguna acción manual que tengamos que estar encima de esa tabla de ese anexo constantemente actualizando simplemente hacemos la foto la compartimos en Wikidata y a partir de ahí ya la tenemos en esta anexo que claro no solamente esta consulta esta query a Wikidata no solamente vale para este anexo en Wikipedia en español sino que puede ser también en otros idiomas en catalán en musquera en gallego en francés en alemán en inglés en fin cualquier idioma que quisiera tener esta misma tabla con una consulta con esta misma consulta Wikidata podría tener esta información genial o sea de hecho me encanta que nos lo cuente Rubén precisamente por el hecho de que Rubén lo hizo a mano muchas veces nos pensamos que la información de Wikidata la hacen bots que se introduce ahí bueno depende del proyecto que vayamos a crear si es factible hacerlo a mano evidentemente si vamos a meter algo en concreto edificios y tenemos un millón de ellos o queremos meter identificadores de una biblioteca y son un millón no se va a hacer a mano porque sería una auténtica locura y nos tiraríamos la vida entera pero evidentemente si son silos y es algo asumible pues igual es preferible Rubén el hacerlo a mano entonces simplemente él fue subiendo esa información y una vez que la subió lo único que hizo fue crear el artículo y lo creó con este texto de aquí que es justo el texto el mismo texto que antes os he enseñado cuando estábamos haciendo la consulta aquella en la parte de la derecha que veíamos en todos los lenguajes de programación había el último de ellos que ponía Listeria pues es este código de aquí poniendo este código arriba y poniendo en la parte de abajo a ver si llego este de aquí esta de aquí justo lo que hay entre medias que es toda la tabla entera la crea Listeria ¿vale? por lo tanto nosotros no nos tenemos que preocupar lo único que hacemos es la consulta la ponemos aquí y después le damos a este botón de actualizar la lista ¿vale? pues que se actualice ya os dice aquí que está actualizada por un bot por lo tanto aquí no tienes que tocar nada cada cierto tiempo a mí me aparece en la lista de seguimiento que se ha actualizado esto bueno pues cuando se ha actualizado voy y miro a ver qué es lo que ha cambiado pues igual alguien hizo una fotografía y se ha actualizado la tabla con esa fotografía ¿vale? y lo que dice Rubén si después tú estás en Francia y tienes todo esto traducido al nombre en francés de cómo se dice granero cómo se dice silo y quieres crear lo mismo pues se crearía la misma tabla con la misma información y no has tenido que mover un dedo porque lo hizo todo Rubén porque él lo metió a Wikidata ¿vale? por lo tanto después podríamos meterle esto de aquí y nos daría pues lo mismo que hemos visto antes del Wikishootme personalizado pues nos lo mostraría aquí en otras opciones como en Bing en OpenStreetMap en KML y lo podemos utilizar en nuestro móvil con aplicaciones que geolocalicen lo que queramos ¿vale? bien ese sería uno otro sería el de bibliotecas ¿vale? que por ejemplo este artículo de bibliotecas públicas del estado hice exactamente lo mismo que Rubén creí con Listeria le hice una consulta y lo mostré aquí simplemente las bibliotecas públicas del estado ¿vale? que son 53 si le dais click no vais a ver las 53 sino lo que vais a ver es una consulta que os va a mostrar todas las bibliotecas de España ¿vale? que esto fue otro de los proyectos que nos planteamos desde Wikimedia España el subir todas las bibliotecas de España para que estuviesen ahí introducidas ¿vale? esto bueno habrá que darle una vuelta porque mi idea es que en realidad la información es tan importante subirla bien para que no existan duplicados porque hay mucha información que ya está dentro como mantenerla ¿vale? entonces hay información que hay que mantener hay que actualizar para ver si se ha cambiado algo pues los números de teléfono si están bien las coordenadas o hay que cambiarlas esa parte de actualización con los números identificativos y demás pues habrá que mirar a ver si si es correcto o si se han añadido nuevas bibliotecas alguna ha cerrado lo que sea ¿vale? eso es otro trabajo que se hará en el futuro ¿vale? eso que nos creó bueno pues al tener todas las bibliotecas de España introducidas en Wikidata lo que nos permite es por ejemplo una vez que vamos a introducir una biblioteca en concreto de donde sea pues ciertos datos ya pueden estar rellenados como por ejemplo lo que os decía antes si utilizáis ficha de persona ¿no? pues a la parte de la derecha tenemos ficha de biblioteca que lo que hace es recoger también información de de Wikidata ¿vale? y entonces automáticamente se ponen valores los que veis a la derecha ¿vale? otros igual no se recogen y hay que introducirlos nosotros a mano ¿vale? pero bueno es algo que nos ahorramos el tener que estar introduciendo cambios en la ficha o tener que estar modificando la ficha ya que cogen los valores de allí ¿vale? bien ¿qué más proyectos? hay otros como por ejemplo el de hospitales que no lo he incluido aquí sería simplemente los hospitales de España que también se incluyeron dentro de la pandemia ¿vale? y este de aquí simplemente pues serían Madame Biblio y yo subimos todos los monumentos de Buenos Aires y de Madrid estos serían los monumentos de Madrid ¿vale? pues nada le dais ahí y visualizaríais todos los monumentos que hay en Madrid le dais click y como siempre pues le podéis pinchar ahí y os enseñará el elemento de Wikidata ¿vale? bien ya os digo hay muchos proyectos solamente os estoy hablando de los más grandes este sería otro ¿vale? el subir todos los artículos de la revista Comunicar es la revista más importante de educación es Q1 en JCR o sea el nivel máximo que puede tener el mayor impacto que puede tener una revista en el percentil más alto y comunicar pues en educación y en comunicación es la primera bueno pues yo hice un estudio sobre comunicar un análisis bibliométrico y subí toda la información a Wikidata con lo cual me sirvió a mí para publicar un artículo científico en una revista y a Wikidata pues para que veáis aquí la información pues de lo mismo que os he enseñado antes pero con otra revista que es una revista española ¿vale? podríais estar haciendo lo mismo pues con una revista que queráis subir los datos o que sea pues de la revista o cosas que os interesen más ¿vale? por ejemplo ahora que me estoy acordando Wikimedia no España publicaciones esto lo mandé a los socios de hecho ¿vale? que serían las publicaciones de personas socias de Wikimedia España esto es exactamente lo mismo que estábamos hablando antes Rubén y yo que sería hecho con Listeria que sería preguntándole a Wikidata que nos diga pues de todos los socios que tenemos en Wikimedia España las publicaciones ya sean de libros artículos de de revistas científicas congresos etc etc que nos les muestre listados aquí ¿vale? pues exactamente lo mismo como veis pues Tomás es socio Santiago Navarro Jesús Tramullas Rubén que está por ahí también Iván Hernández todos estos son socios pues en la revista en la que publicaron con la fecha de publicación con el DOI para que le podamos clicar y podamos leer esos artículos que escribieron ¿vale? con su elemento en Wikidata bien podría ser otro proyecto que se me ha acabado de ocurrir resumen de todo ello pues que editéis en Wikidata obviamente ¿vale? porque os puede beneficiar en las muchas formas que hemos estado viendo dependiendo de los gustos que tengáis y también evidentemente beneficia a otros para que precisamente ellos puedan pues querer la información de Wikidata para meter en sus bases de datos a cambio de que ellos dar pues información que tienen en las suyas ¿vale? aquí os pongo simplemente tres enlaces que me parecen interesantes que son pues herramientas ¿vale? de Wikidata para visualizar datos en forma de de gráficos principalmente o para hacer consultas ¿vale? y después aquí tenéis pues un listado de de herramientas que podéis utilizar que se suelen utilizar que pueden ser interesantes por ejemplo aquí si le doy pues me muestra aquí Wikidata todo el encontrar duplicados Wikidata game tenéis un montón de ellos fijaros de hecho que antes os hablé de Manske de Magnus Manske y aquí aparecen las tres primeras aparece él como como el el principal creador ¿vale? entonces simplemente pues ¿de qué formas podéis ayudar? podéis ayudar creando consultas que os muestren que información falta podéis ir consultando Wikipedia y a la vez consultar Wikidata para ver si falta algún dato y mejorarle podéis entrar en cualquiera de estas aplicaciones y que os diga que cosas faltan ¿vale? por ejemplo esta de Wikidata todo nos lleva ahí a la aplicación en ese botón azul vamos a ver pues por ejemplo aquí nos muestra ciudadanos que no tienen género o que no tienen ocupación ni fecha de nacimiento ni fecha de fallecimiento ¿vale? pues por ejemplo en casos como nombres en España pues sería muy fácil ponerle el género ¿vale? esto no lo puede hacer un bot bueno podríamos decirle si se llama María entonces ponle género femenino sería una suposición pero hay muchos casos en los que la suposición es verdad y podríamos entrar aquí y nos mostraría una consulta de todas aquellas personas de un determinado país incluso le podríamos decir que no tienen género ¿vale? y eso bueno pues para hacer búsquedas pues podría ser muy interesante porque si no tienen género y le estamos diciendo escritoras que tengan género femenino pues si no tienen género y no tienen ocupación pues difícilmente va a salir ¿vale? entonces muchas veces cuando hacemos esas consultas no nos aparecen todos los datos porque no está la información completa ¿vale? pues cuanto más completa esté pues más interesante para la gente que trabaja con esas consultas ¿vale? bueno nada más gracias por estar ahí espero que os haya gustado y cualquier duda aquí me tenéis